Música Dentro de las acciones que realiza la Secretaría de Tránsito de Paso en los temas de control y regulación también se ha dispuesto a centrar la atención en los vehículos que están circulando emanando altos grados de contaminación Está contemplado el control a las emisiones de gases, sí, el día sin carro se hizo un control por parte de Corpo Nariño donde nos entregó unos resultados, la verdad son preocupantes de ahí que nosotros con el convenio que tenemos con la Agencia de Seguridad Vial vamos a adquirir unos elementos y de igual manera tenemos que hacer unos convenios con algunos CDA de Paso para realizar una serie de controles a esta clase de vehículos y poder sancionar como indica la ley En lo corrido del año se han efectuado más de 70 comparendos por este tipo de infracción al Código del Transporte Recuerde amigo televidente que un grado menos de contaminación es un día más de vida y también no olvide que todos somos tránsito Música